¿Qué milagro más que es? Ese día se necesitaba porque lo peor hubiera sido que allí sucediera eso todos los días y ese día no sucediera pero ese día se necesitó y sucedió por lo tanto, los milagros, óigame bien los milagros no son necesariamente aquellos eventos inexplicables a la razón los milagros son aquellos procesos de provisión de Dios aún cuando tengan una explicación lógica exactamente o sea, cuando yo voy a mirar un milagro yo no voy a mirar un milagro simplemente porque no tenga explicación mire, si usted me pregunta a mí ¿cómo usted considera el que le hayan descubierto un cáncer y que lo hayan operado y usted haya sobrevivido al cáncer? pues yo lo considero un milagro un milagro de Dios me dice, pero ¿y por qué tú lo consideras un milagro? bueno, si te operaron y bueno, sí pero cuando tú le preguntas al médico ¿cuántos con ese tipo de cáncer sobreviven teniendo ese tipo de cáncer en el área retroperitoneal? donde está el hígado, donde está el páncreas, donde está el intestino delgado, donde está el intestino grueso, donde está el riñón derecho, donde está la vena horta, donde está la vena cava ¿cuántos pacientes sobreviven a un tumor canceroso de 5 libras en esa área? dice, ninguno ah bueno, pues, pues es un milagro el doctor me operó claro él me operó pero él mismo dice no es porque yo hablo con él cada rato porque es el esposo de mi hermano me dice, eso es un milagro pues es un milagro o sea, el que haya habido una intervención quirúrgica no exceptúa el milagro entonces usted me va a decir a mí ah, pues yo yo soy de los que creo que los milagros acontecen cuando no hay intervención de nada pues mira pues entonces yo creo más que tú en el Dios del milagro porque yo soy de los que creo que cuando Dios va a hacer un milagro utiliza los recursos que tenga que utilizar para hacerlo porque a fin de cuentas lo grande no es el milagro lo grande es el beneficio que se ha recibido de él ¿se da cuenta? ahora yo quiero terminar ¿sí? para que tú atiendas tus clientitos ¿ah? ah, sí los milagros no existen sí los milagros ocurren exactamente ante los imperativos que da el Señor exactamente y debemos recordar que vos fuera un hombre de fe y ante lo imperativo y la necesidad que había él echó mano de lo que tenía la oración y entonces Dios hizo que se explicara el milagro los milagros dice un cubano sí don Cecilio Arrastia don Cecilio Arrastia un gran predicador sí, los milagros no existen sino que ocurren acontecen esa es la gran verdad o sea los milagros acontecen no hay una caja de milagros no hay una caja de milagros los milagros advienen como resultado de qué de una crisis de una necesidad oígame cuando usted lee en el periódico que un individuo que lleva un mes metido en una cueva está a pau de descombros sobrevive ¿qué usted puede decir? es un milagro ¿eh? eso es un milagro ¿por qué? porque porque para la lógica humana siete días ya es imposible que acontezca un sobreviviente en una situación como esa diez días muchísimo menos quince días muchísimo menos veinte días ya no existe posibilidad treinta días es imposible y aparece el tipo diciendo déjenme en agua o sea es eso para la vida de ese hombre de ese individuo oiga ese es un milagro que en medio de su circunstancia y en medio de su desgracia su vida se haya preservado permítame dos minutitos más y ahora este pasa con los clientes nuestro amigo aquí bien Gerald Von Ratt que yo estoy seguro que ese sí tal vez alguno de ustedes han tenido contacto con él en alguna lectura bíblica plantea que Josué cierra el ciclo histórico de la nación de Israel desde el Génesis hasta el Deuteronomio y además de Wolfersen Von Ratt también dice que el libro de Josué convierte al Pentateuco en un Exateuco y Martin North que es otro teólogo que obviamente muy respetado y una eminencia en el campo teológico antiguo testamentario él dice que Josué es una historia del Deuteronomista ¿por qué razón? porque el líder y el pueblo deben vivir en sintonía con los principios del Deuteronomio ¿y cuáles son los principios del Deuteronomio? en la medida en que obedezca ¿yo qué? yo te bendigo y desde luego la razón por la que Israel prevalece en su incursión es porque obedeció cuando no obedeció ¿qué sucedió? tuvo problemas observó la alianza celebró la Pascua y desde luego un dato relevante que yo creo que usted lo debe guardar sobre el libro de Josué es que Dios no tenía prejuicio contra los que no eran israelitas que es lo que muchas veces se piensa y Martin North que es un teólogo crítico de un ala muy liberal oiga dice unas cosas aquí que cuando uno la lee dice wow que extraordinario es este hombre mira lo que dice Martin North él dice mira si ustedes tienen en su mente la idea de que Dios es un Dios que tiene prejuicio contra los cananeos para beneficiar a Israel él dice ustedes están equivocados porque ya no hay sencillamente cuando Can ¿se acuerdan de Can ¿verdad? ¿qué pasó con Can? cogió los lingotes de oro y los guardó Can era israelita y Dios lo declaró a Antena o sea por el hecho de ser israelita no le tiraron la toalla sino todo lo contrario siendo israelita desobedeció ¿y qué hizo? en lugar de dejar que la nación se enriqueciera él pensó enriquecerse yo estos lingotes de oro yo los guardo muchachos yo me hago millonario aquí ¿y qué sucedió? Dios lo descartó y lo eliminó a él y a la familia ahora Martin North da otro comentario ¿ustedes se acuerdan de Rad? ¿quién era Rad? una cananea una mujer de una conducta que obviamente algunos dicen que no es así pero tradicionalmente dice era una mujer de un espíritu libre ¿verdad? ahora ¿qué dice de esta mujer? si Dios hubiera tenido prejuicio contra los que no fueran de su nación hubiera dicho a Josué y a Caleb ¿qué cosa? después que te ayude liquídala sin embargo fue todo lo contrario por cuanto te envió a Yahvé y por cuanto viabilizó el proyecto de Yahvé fue considerada parte de la alianza y fue injertada a la familia judía entonces Martin North ¿qué? oiga leer a Martin North Martin North es un escritor un crítico prácticamente demoledor de las posturas convencionales pero cuando él plantea esto me dice oye que cosa interesante que él dice él dice mira si ustedes piensan que el Dios de Israel le pasa la mano a Israel porque son judíos están equivocados y si ustedes piensan que Dios no considera al gentil porque no es de Israel están equivocados porque en el libro de Josué está la evidencia de que al que peca aún siendo judío Dios lo llama cuentas y el que obedece aún siendo gentil Dios lo considera y de hecho como uno compara esto con el Nuevo Testamento pues uno compara esto con el Nuevo Testamento con aquel día en que Pedro está metido en la azotea esperando que le sirvan la comida unidad